Bueno, buenos días a todos y a todos. Estamos ya a día de junio, esto significa que ya estamos dando los últimos cursos de que yo sigo publicando. De hecho, creo que este es el penúltimo, no, de penúltimo, mañana tenemos el penúltimo y cerraremos la semana que viene Nico y yo con un cursillo rápido de publicación científica. Bueno, hoy tenemos de nuevo, yo sigo publicando, se le gustaría que agradecer de manera infinita a los compañeros de la Facultad de Educación y de los departamentos que le integran, porque la verdad es que participan siempre muy activamente en esta iniciativa que yo sigo publicando. Hoy tenemos con nosotros a por un lado a Carmen del Pilar Gallardo, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, y también a Juan Albacete Massa, que es del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico, donde, por cierto, tengo yo buenos amigos y que he trabajado con ellos en estas cuestiones de los indicadores. Y bueno, nos van a preparar una charla, o nos van a presentar una charla que se llama Los sistemas de indicadores de investigación, un universo de posibilidades. Y bueno, como yo sabéis que yo me dedico mucho, o al menos utilizo bastante los indicadores, pues estaré atento porque quiero enterarme un poco de qué va todo esto que nos quiere contar Carmen y Juan. Sin más, para no tener más, ¿vale? Le voy a dar la palabra a Carmen y a Juan. Oye, muchísimas gracias, como siempre, por participar, por ofrecer vuestro conocimiento. Muchísimas gracias, yo doy la palabra, ¿vale? Y bueno, saludar un poco a todos los alumnos que están por aquí. Hola, hola. Y ahí a viejas, a viejas conocidas. Yo ya sigo publicando, a personal fijo. Vale. Pero bueno, Carmen, os damos la palabra, ¿vale? Muchísimas gracias y yo estaré por aquí por si hay algún tipo de problema. Juan también estará por allí y pasarás luego las firmas como siempre. O sea, seguimos con la dinámica habitual. Un abrazo y ya está. Carmen. Gracias, Juan. Bueno, empiezo, ¿no, Carmen? Sí, empieza, Juan. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Lo primero, pues, muchas gracias por asistir a esta sesión. Yo soy Juan Albacete, mi compañera Carmen Gallardo, somos estudiantes de doctorado en la Universidad de Granada, en el programa de Ciencias de la Educación. Y nada, vamos a dar una pequeña charla sobre los sistemas de indicadores. Buenos días. Hola, buenas. Sobre su utilidad, sobre todo en investigación, también en investigación educativa. Y bueno, el objetivo es que se nos quede una idea en general de en qué consisten los sistemas de indicadores. Y también, pues, salir con la idea un poco de que realmente los podemos utilizar en nuestras investigaciones actuales o en futuras investigaciones. Y está muy al orden del día el uso de indicadores para evaluar. Y bueno, queríamos transmitir un poco esa idea y aclarar las posibles dudas que podamos tener. Entonces, voy a compartir la pantalla. Una pestaña, ¿no, Carmen? Mejor. Pues sí. Sí. Está. Vamos a ver. ¿Lo veis bien? Sí, Juan. Estupendo. Vale, perfecto. Pues empezamos. Vamos a presentar. Vale. Pues hemos titulado a la charla, los sistemas de indicadores en investigación, un universo de posibilidades. Bien. En primer lugar, vamos a intentar activar un poco nuestros conocimientos previos. A ver qué idea tenemos de los indicadores antes de empezar la charla. No sé si alguien se anima a decir qué entiende por indicador. ¿Algún voluntario enciende el micro y puede contestar? Pues si no, elijo yo, ¿eh? Venga, animaros. ¿Qué creéis que es el indicador? ¿Alguien? 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 Giovanna, que había hablado antes, por ahí. ¿Se le ocurre algo? ¿Hola? Vale, bueno. Nadie, ¿no? Javier. Vale, nos dice por aquí Lucas, también os podéis escribir, ¿vale? Si os da un poco de corte el micro. Dice el impacto de la revista. Vale. Como ejemplo, entiendo como que, como ejemplo de un indicador, ¿no? Pues sí, perfectamente podría ser un indicador el impacto, en este caso, por ejemplo, el factor de impacto, ¿no? De una revista, un indicador de la calidad de la revista, un indicador cuantitativo. Sí, sería un buen ejemplo. Nada, gracias, Lucas. ¿Se ocurren los indicadores? ¿Cosas del día a día que indiquen algo? Por ejemplo, que aunque parezca una tontería, tenemos indicadores por todos los sitios. Sí, estamos rodeados. Bueno, vale. Pues sí, yo la... El tema del estudio... ¿A qué te refieres, Lucas, exactamente? El tema del estudio yo creo que no sería un indicador en sí. No, me parece que no. Vale, vale. Bueno, pues la idea un poco que creo que tenemos o teníamos los que no sabíamos mucho de indicadores. Pues sí, quizá un instrumento, ¿no? Para... Como los certificados alimentarios, por ejemplo. Perfecto. Ahí habrá mezclado, Ana. Perfecto, Ana. Perfecto. Pues sí, son... Eso, nos brindan cierta información, ¿no? Normalmente lo asociamos a la calidad. Hablo de las ideas un poco previas que por lo menos yo tenía cuando por primera vez escuché esto de los indicadores. Pero bueno, ¿en qué podemos entender por indicador y qué no? ¿No? Bueno, pues eso. Aquí os he puesto dos definiciones que creo que son bastante claras. La primera es una señal un indicio que permite captar y representar aspectos de una realidad que no resultan directamente asequibles al observador, ¿vale? Esa quizá sea la característica principal. O sea, es un instrumento que nos permite hacer visible una información que a simple vista no lo es. Nos ayudan a captar más información. Eso, que en un simple vistazo, en una primera lectura, pues no es imposible recoger, ¿no? Entonces los indicadores están ahí para ayudarnos. Por ejemplo, en un coche, ¿no? Tenemos algunos aspectos que nos resultan evaluables o observables a primera vista. Por ejemplo, un indicador dentro de un coche sería el indicador del nivel del aceite, ¿no? El nivel del aceite, obviamente, y más cuando se está conduciendo, no es asequible. No podemos saber el nivel del aceite a simple vista. Entonces, para ello tenemos un indicador que en este caso es una señal luminosa, ¿no? Que se enciende en el momento de que ese nivel esté demasiado bajo y no en forma de que tenemos que tomar, en este caso, una medida que repostar, ¿no? Ese nivel del aceite. Pero este sí sería un indicador, ¿vale? Algo que nosotros no tenemos a primera, no tenemos al alcance de nuestra vista. Ese nivel del aceite, pues sí que no lo indica, no informa sobre él un indicador. En este caso, pues una señal luminosa. Por ejemplo, el kilometraje, ¿no? También sería otro buen indicador. Un buen ejemplo que en el coche, pues cuando, por ejemplo, vamos a comprar un coche, que ahora estamos ahí en ese proceso de estar pensando qué coche compramos. Si compramos uno de kilómetro cero, de segunda mano, pues el indicador del kilometraje es un indicador que nos brinda una información muy relevante, ¿no? Cuando, sobre el estado del coche, ¿no? Podemos tener, podemos intuir, ¿no? El estado, la antigüedad o el kilometraje del coche, pues no sé, por el desgaste, por ejemplo, de las ruedas, de los frenos, así a simple vista. Pero el número exacto solo podemos conseguirlo con este tipo de instrumentos que son los indicadores. Bien. Voy a hacer un breve comentario sobre el origen, ¿no? Del uso de los indicadores para evaluar la calidad. Bien, pues su origen viene del campo de la economía. Se empezaron a utilizar, pues indicadores del tipo de producto interior bruto, el IPC, la renta per cápita, prima de riesgo, ¿no? Todo para obtener evaluaciones más fiables, más objetivas, en cuanto, en este caso, a acciones macroeconómicas y tomar las mejores decisiones posibles en cuanto a lo económico. Las ciencias sociales luego lo incorporaron más tarde, utilizando e incorporando indicadores de tipo demográfico, de indicadores de salud, de calidad de vida. Y bueno, la educación es algo curioso, ¿no? Según lo que hemos leído, Carmen y yo, para preparar la presentación, pues nos dicen que el origen del uso de los indicadores en educación viene de la época de la Guerra Fría, que, como sabéis, fue el periodo de posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que, bueno, había un continuo pulso, ¿no? Digamos, entre los dos bloques, el soviético y el occidental, en todos los ámbitos. Y bueno, en educación, pues se dieron cuenta que si un bloque quería ganar, entre comillas, al opuesto, pues tenía que invertir mucho en la educación, tenía que intentar crear nuevas generaciones más competentes que el bloque opuesto, ¿no? Entonces se realizaron, se empezaron a realizar grandes inversiones de dinero en el tema de educación. Y claro, a grandes inversiones de dinero, pues surgió la idea de la conta penitinu de la rendición de cuentas, ¿vale? Estamos invirtiendo mucho dinero en ciertas iniciativas o ciertos cambios de supuestas mejoras en nuestro sistema educativo, pero queremos saber que realmente ese gasto está mereciendo la pena, ¿no? Y bueno, pues se puso más hincapié en realizar buenas evaluaciones de esas inversiones, perdón. Y se puso, hecho mucho hincapié en evaluar correctamente dichas inversiones y ahí fue cuando empezaron a utilizarse los indicadores de evaluación en educación, ¿no? Pues era eso para obtener evaluaciones más objetivas y de mayor calidad. Bien, pues un poco resumiendo lo que hemos visto anteriormente, podríamos decir que los indicadores permiten medir aspectos de una realidad y así conocerla más completamente, más completamente porque estamos obteniendo datos de realidades no observables, ¿vale? Lo fundamental que eso no tiene que quedar claro. Por tanto, al ofrecernos más información relevante, pues nos van a facilitar la toma de decisiones futuras. Y, por supuesto, también sirven para acreditar la calidad de algo, ¿no? Que quizás sea, pues, esa primera imagen que tenemos del indicador, ¿no? Nos suenan, por ejemplo, normas de acreditación de calidad, por ejemplo, las normas ISO, ¿no? La ISO 9001, por ejemplo, creo que eso le suena a bastante gente. Entonces, pues van por ahí, ¿no? Van en busca de la acreditación también, de la calidad de cualquier cosa, desde un sistema educativo hasta cualquier producto electrónico, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tema de la calidad? Pues aquí hay otra cuestión que sí tendría que quedarnos bastante clara. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar un móvil, ¿no? Tenemos un presupuesto, digamos, de 200 euros y queremos comprar un móvil de calidad, pues tenemos a nuestra disposición bastantes indicadores que nos van a facilitar esa toma de decisión, esa decisión, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de megapíxeles, ¿no? Una información no observable a primera vista que nos da ese indicador. El tamaño de la pantalla, conectividad, ¿no? El tema de las conexiones alámbricas, autonomía de la batería, donde tenemos muchos indicadores. De hecho, son muchísimos. Cuando alguien ve la ficha técnica de un producto de este tipo, pues se da cuenta de la cantidad de características y de indicadores que nos ofrecen. Pero bien, ¿por qué con ese mismo presupuesto, pues hay usuarios que optan por un móvil o optan por otro, ¿no? Porque consideran que el móvil de mayor calidad es este modelo y otro usuario considera que es otro, bien, pues porque todo depende de la definición de calidad que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, esto es un concepto básico en esto del proceso de elaboración de sistemas de indicadores. Tener muy bien claro qué entendemos por calidad. Vale, es que, como digo, el evaluador, ¿no? El investigador o el consumidor tiene que tener muy claro qué entiende por calidad y qué está buscando y en función de eso diseñar y utilizar los indicadores que quiera poner en práctica, ¿vale? Una vez que tengamos muy clara la definición de calidad, ahora sí, los indicadores, pues son un instrumento muy válido para tomar una buena decisión y acertada en función a lo que nosotros esperábamos y nuestro objetivo. Bien, los indicadores, pues se pueden dividir también en diferentes tipos. Me he puesto la división, la clasificación típica, ¿no? De cuantitativos son los que se resultan, o sea, perdón, se expresan con resultados numéricos, como los que hemos comentado antes, ¿no? De número de megapíxeles, tamaño de la pantalla, el kilometraje de un coche. Los cualitativos en este caso serían los expresados con palabras, ¿no? Los resultados se expresan con palabras. Por ejemplo, eficiencia energética de una vivienda, el grado de satisfacción en el uso de cualquier producto, ¿no? Si aquí he puesto también la etiqueta del material de una prenda, por ejemplo, nosotros a simple vista, ¿no? Podemos intuir si una camiseta que queremos comprar es de algodón, de poliéster, de, no sé, de licra, pero realmente cuando tienes la información objetiva, que es la que va a guiar tu toma de decisiones, es cuando tú en la etiqueta, que se podría considerar como un indicador, ves realmente de qué material es, ¿no? Y, bueno, también he puesto los comentarios de los usuarios. En mi caso, por ejemplo, le doy mucho valor a este tipo de indicadores cuando quiero comprar algo por internet, por ejemplo, y para mí son muy útiles, ¿no? Y, bueno, al final están expresados con palabras y podríamos considerar los indicadores cualitativos. Y también hemos puesto los neutros. Los primeros ejemplos que hemos puesto del piloto del aceite del coche sería un neutro, ¿no? Simplemente es una señal luminosa que se enciende cuando quiere informarnos sobre el estado en cuestión. Por ejemplo, el piloto de una vitrocerámica también lo podría ser, ¿no? Nosotros simplemente viendo la vitrocerámica no sabemos si está muy caliente o fría o... Y, bueno, el piloto, este indicador es el que nos indica que tengamos cuidado mucho. ¿Vale? Y concretamente en educación, bueno, hemos decidido poner esta pequeña concreción, ¿no? El tema de los indicadores en educación, pues... Primero porque es nuestro campo de Carmen y el mío, de investigación. Y también, bueno, todos estamos involucrados en la educación, ¿no? Hemos ido educando y como doctorandos pretendemos ser educadores, entiendo. Entonces, creo que es útil. En buena educación encontramos una definición un poco más ajustada al campo. Sería un indicador, sería un estadístico referido al sistema educativo. Que revela algo sobre su funcionamiento o su calidad, ¿vale? Y lo utilizamos sobre todo para evidenciar logros educativos con mayor rigor, ¿no? Y para objetivar más el debate educativo, ¿no? Que quizás, pues, por ser un campo de ciencias sociales, pues, hay temas que son más vivos, ¿no? Resultados que son más discutibles. Y siempre viene bien, ¿no? A la hora de tomar decisiones en educación, pues, tener un tipo de evaluación, digamos, un poco más objetiva, más concreta, ¿no? Y que nos puede ayudar mucho, ¿no? A ver, a aportar algo de luz en algunos temas que están, la verdad, que están hoy en día un poco dudosos en nuestro campo. El uso de indicadores, pues, puede venirnos muy bien a los que nos dedicamos a la investigación en educación. Algunos ejemplos, pues, podrían ser, por ejemplo, los resultados de exámenes del tipo PISA y TALIS, que es igual que PISA, pero para el profesorado. Los propios resultados del análisis del contexto sociocultural de los alumnos que realizan estas pruebas. Y recordemos que luego ponderan los resultados en función de otras variables, en este caso, del contexto sociocultural. Las pruebas externas, que tan famosas se hicieron con la LOMCE, pues, también se podrían considerar como indicadores, en este caso, externos al centro o la selectividad. Otro indicador importante en educación es la tasa del fracaso escolar, ¿no? Sobre todo a la hora de llevar a cabo educación comparada y eso, hacer comparaciones entre diferentes sistemas, ¿no? Y ver los pros y los contras de cualquier tipo de metodología o de organización escolar, por ejemplo. Pues, la tasa de fracaso escolar es uno de los indicadores que más se suele utilizar, ¿no? Para acreditar, digamos, la calidad de los sistemas educativos y con eso tomar decisiones. Las percepciones del alumnado también pueden considerarse como indicadores en educación. O la disponibilidad de recursos educativos y su uso en un aula o en un centro. Un inventario creo que se podría considerar también como un indicativo. Un indicador, perdón. Bien, y ya entrando un poco en la cuestión, que es sobre todo el proceso de elaboración de un sistema de indicadores, que es lo que os va a explicar mi compañera Carmen. Bien, pues, bueno, yo simplemente lo introduzco. Bien, en este proceso, pues, una de las primeras cosas que tenemos que dejar clara es cuántos indicadores queremos utilizar o cuántos indicadores sería lo más adecuado de utilizar, ¿no? Bien, pues, lo que nos recomiendan un poco los autores que hemos estado consultando, pues, que sean lo estrictamente necesario. Un poco como sucede con los objetivos, ¿no? Cuando nos preguntamos, bueno, cuántos objetivos ponemos, ¿no?, para esta actividad o para esta intervención. Pues, bueno, que sean claros y concisos y lo estrictamente necesario, ¿no? La idea es evitar solapamientos, ¿no?, que no haya indicadores que estén indicando realmente lo mismo o evitar indicadores que quizás no estén dando información que no es del todo relevante para lo que buscamos, ¿no? Entonces, pues, eso intenta que sean juntos los necesarios. Y bien, esos indicadores que finalmente llevemos a cabo, pues, ¿qué requisitos deberían cumplir? Pues, suministrar una información relevante y comprensible, ser viables también en relación de tiempo y coste. Esto se parece mucho a los requisitos de unos buenos objetivos. Y, por supuesto, estar contextualizado, al menos geográfica y temporalmente. Hay que tener en cuenta que cuanto más concreto sea el indicador, más conciso, más pensado para un caso en concreto, pues, más fiable va a ser la información que nos arroje. Bien, y Carmen va a seguir con las siguientes fases del proceso de elaboración de indicadores. Estupendo, Juan. Bueno, compañera, ¿os ha quedado más o menos claro de lo que hablamos? ¿Nos animamos a hablar un poquito por el chat? ¿O activamos un micro? ¿O qué? Vale, os voy a compartir. Juan, te reemplazo ya, ¿vale? Compartir la pantalla. Ah, vale. Ah, vale, también la pantalla que te voy a compartir. Dame un segundo video. Aquí está. Vamos a ver si se comparte. Vale. Pues, bueno. Hemos hablado de indicadores, hemos hablado de algunos ejemplos. Juan nos hablaba de... del indicador del aceite del coche. Nos hablaba de la cantidad de megapíxeles que podían dar nuestra mommy. Y entonces, yo creo que aquí entra un poco el debate, dices, pero eso, ¿dónde se usa? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Si yo me dedico quizá al doctorado, o soy docente, o soy personal investigador, a mí esto, ¿de qué me sirve? Porque quizá, vale, está bien que, pues, los informes pisan, que me indiquen, pues, bueno, cómo van los distintos países en el ámbito educativo. O, bueno, que van los indicadores en el coche, pero que no les vean quizá la funcionalidad a nuestro ámbito investigado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Como veo que estamos un poquillo reticentes y calladitos a la hora de hablar, os voy a poner en el chat un sitio donde nos vamos a meter, ¿vale? Se llama www.menti.com Entonces, vamos a entrar ahí y con un enlace, con un número de acceso que os voy a dar, vamos a ir comentando, así, pues, bueno, por intentar romper dentro del hielo, qué creemos que es un sistema de indicadores, de qué manera creemos que esto nos sirve, o qué ejemplos consideramos que tenemos disponibles. Entonces, dadme un segundito que os mando el enlace, o sea, perdón, el código de acceso que me lo está creando ahora mismo. A ver. Os pongo por aquí el enlace, disculpadme un momentillo. Y ahora, lo que vayamos comentando, cada uno de los que estamos aquí en el curso, lo vamos a poder ir viendo en la pestaña, que si no me equivoco, voy a... estoy compartiendo. Así que, si os parece, entrad en www.menti.com con ese código, y así, pues, quizás podamos romper el hielo de otra forma. Y podemos decir, pues, dónde creo que existen los indicadores, qué funcionalidades puedo yo ver siendo investigador, para qué creo que sirven, alguna vez lo he escuchado, esto es la primera vez que lo oigo. Entramos, ¿ok, compañero? Entramos, ¿ok, compañero? Pero bueno... Entonces, aquí no me queda hablar, solamente escribir. Venga, muy bien. Norma ISO. Vale, ahora vamos a hablar de ella. Pero efectivamente, la norma ISO sigue un sistema de indicadores. Ninguno, nunca hemos oído hablar de esto. La verdad es que, hasta el momento, hasta hace algunos años, Juan y yo tampoco habíamos escuchado esto nunca. Y es algo con lo que yo empecé a trabajar y me llamó la atención y le vi... Le vi su funcionalidad y su potencial a la obra de investigar y trabajar con esto. Y bueno, es bastante útil, la verdad que sí. La ANECA también, efectivamente, la ANECA para acreditarnos o para evaluar ciertas convocatorias, quizás, si sigue un sistema de indicadores. ¿De qué forma? Pues, hay determinados unos criterios que hay que cumplir según para qué y de esa forma se realizan las acreditaciones. El sistema de indicadores lo utiliza en estudios urbanos. La ANECA variable tendría una dimensión espacial a través de mapa y cartografía de diagnóstico. Mirad qué interesante este enfoque que le da... Pues, no sabemos si es compañero o compañera, pero mirad, por aquí tenemos a alguien que lo usa. Nunca lo he usado. Como ya os digo, si no se conoce este tema, quizás que ni te suena. Pero una vez empiezas a plantearte, ¿pero esto dónde se usa? ¿Esto podría ser un indicador? Resulta que sí. Resulta que lo hagan. Bueno, si os parece, voy a dejar de compartir ya esta pantalla. Y vamos a entrar un poquito más al tema de sí. Os comparto de nuevo la presentación de antes. Bueno, os ponía yo aquí en primer lugar sistemas indicadores. ¿Y eso dónde se usa? Pues, bueno, ya hemos visto algunos ejemplos. Nos decían los compañeros. Norma ISO, ANECA, para estudios urbanos. Pues yo lo primero, que el primer ejemplo que os venía a hablar precisamente es de ISO. ISO es una organización internacional que tiene implementado un conjunto de estándares que sirven para evaluar o acreditar o ayudar a empresas a establecer cuáles son niveles de generidad en relación con la gestión, servicios, desarrollo de productos y la industria. O sea, saber si un producto se está desarrollando bien o no cuando hacemos revisiones de… Bueno, ahora os voy a poner como un ejemplo. Pero, bueno, un proceso de elaboración de algo para que tú sepas que eso está bien hecho, no es que lo mire y diga, ah, eso está bien, como yo pensaba, una línea de fabricación. No, tendríamos un estado en lo que haríamos, digamos, hablando así de manera coloquial, haciendo un tip, si se cumple o si no se está cumpliendo, es indicador que me determina la calidad de algo, la calidad de un producto, de un servicio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en ISO? ¿Qué solemos ver? Por ejemplo, estos sellos, ¿vale? Así que cuando nos encontremos con estos sellos que vemos aquí, bueno, hay muchos más, dependiendo del producto o el servicio que se evalúe, habrá uno, habrá otro, varían los números que se indican aquí. Pero, pues eso, digo, para que os vaya sonando, cuando, por ejemplo, nos encontramos en la calle o en cualquier producto, alguno de estos sellos, bueno, que sepamos a qué se refiere precisamente a un sistema de indicadores que evalúa algo. Y diréis, pero a mí, los que habéis visto en ISO, o habéis fijado, tienen diferentes números. Por ejemplo, para evaluar la calidad de la educación, de procesos educativos, de centros educativos, de administraciones de educación, de cursos en sí, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la educación y de la formación, estará evaluado por el conjunto de estándares de ISO 9000. Y también veremos, a menudo, 9000, 9001, 9002, eso tiene que ver con el tipo de normativa que se está aplicando o el tipo de producto o servicio que se evalúe. Entonces, pero que sepamos, porque siempre que veamos 9000, ISO 9000 tiene que ver con la educación. Y también podemos ver que a continuación de ISO 9001, por ejemplo, saldrá una fecha, quizás 2015, 2018, eso tiene que ver también con el año de aplicación o el año en el que la normativa salió. O, sin embargo, si después de ISO, no necesariamente 9000, sino cualquier otro tipo de ISO, vendrán unos números. Podría poner IOPG de Argentina, es de España, según el país donde se está estableciendo esa normativa. Un poco como para ubicar en un contexto ese producto donde se ha evaluado o ese servicio, o sea, para decir precisamente eso, donde se ha evaluado. También tenemos, pues, el ISO 14000, todos estos números suelen acabar en uno o en dos, según como he dicho, el producto que se evalúa. ISO 14000 sobre el medio ambiente, 31000 sobre la gestión del riesgo, que está un poquito relacionado con la 45000, que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales y la seguridad en el ámbito laboral. La 27000 sobre la seguridad de la información, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con esos sistemas de información en internet, ¿vale? Toda la información disponible en la red. Y la ISO 22000 relacionada con la seguridad alimentaria, que quizás esto puede incluso sonar normal. Porque en muchos productos alimenticios a veces vemos que tienen certificación, como nos comentaba antes en el chat a la compañera Ana, que decía, certificado alimentario, sí, acreditación de la calidad de un alimento, por ejemplo. Como decía, bueno, el ámbito de Juan y el mío, el ámbito educativo, quería poner precisamente esta diapositiva, porque aunque nosotros seamos de educación, realmente todos estamos inmersos en el sistema educativo, como doctorando, como investigadores, como docentes. Y hace algunos meses, no, mandaban al correo de la universidad, la universidad de Granada renueva su certificado de calidad. Pues precisamente aquí tenemos el certificado de calidad ISO 9001-2015. No sé cómo de grande o de pequeñito se ve, pero bueno, digamos que tenía vigor hasta 2020 y ya estamos renovados y acreditados. Y cuando nos centramos en el ámbito de la educación, decimos, pero ¿qué se evalúa? Es decir, calidad en cuanto a qué, porque a lo mejor podemos pensar que algo no es tan adecuado como pensamos o como nos gustaría ir fuera, pero realmente cumple con unos estándares para que eso sea de la calidad que se espera. Por ejemplo, bueno, aquí pongo alguna breve imágenes, pues calidad en cuanto a la accesibilidad a los servicios, para no solo, para que podamos acceder nosotros a cualquier despacho, a cualquier departamento, a cualquier oficina, no solo nosotros, sino a aquellas personas precisamente con diversidad funcional o con más problemitas, para, perdonad, que me cuesta la hecha, o con algún tipo de impedimento físico o motor, también con la seguridad de los datos, la seguridad que nosotros tenemos o esperamos tener en Prado, en plataformas precisamente como esta es la que estamos hoy. Es decir, que nuestros datos y toda la información que tengamos esté asegurada, que no caigan en saco roto, digamos. Que eso sigan los valores éticos, es decir, cosas que a priori puedes decir, bueno, entiendo que esto debe de ser así, ¿vale? Pero bueno, están determinadas precisamente por esta normativa ISO, por estos estándares. Y la universidad de Granada, pues está entre ellas. No sé si incluso os suena, pues, el ranking de Shangai, donde están todas las universidades que cumplen con esa calidad, nosotros estamos ahí, ahí también se sigue un sistema indicador que determina la calidad que se ofrece en las distintas universidades a nivel internacional. Pues bueno, nosotros estamos entre ellas, como ya bien sabéis. ¿Cómo se evaluan? Mediante un sistema indicador. Al final, como os digo, son cosas que tenemos muy a mano, pero que quizás no caemos en ellas. Vamos a ver qué más ejemplillos vemos por aquí. Después de ISO, os quería hablar de AENOR. A AENOR seguro que nos suena bastante. Perdona, antes de irme a AENOR, os voy a decir algunos ejemplos más sobre ISO que me acaban de venir a la mente que quería comentar. No sé si habéis visto alguna vez, en la vuelta de algunos colegios, hay una placa que pone, pues, ISO 9000 y en su colegio indica, aludiendo, digamos, que se cumple con los estándares de calidad educativa. A mí me ha pasado que algunos, he pasado por el centro educativo del que yo estudiaba, desde pequeña, y renovaron la fachada, pusieron que era centro bilingüe, y estaba esa platita que ponía que estaba creditado por ISO 9001. Pues, os la quería poner de ejemplo, pero no la podía poner porque buscándonos Google más. Para poner la foto del centro no estaba actualizada, no la podía poner. Pero que sepamos, pues, bueno, que estos certificados los vamos a ver en muchas páginas, pues, en precisamente, pues, en empresas, guapirri, calle, o en sus propios, en sus propios estatutos, digamos, pues, que presumen, quizás, de esa calidad, ¿vale? De esa calidad. Y decimos, bueno, pero esa, ¿quién lo certifica? ¿No? Por ejemplo, pues, bueno, ahora aquí os vengo a hablar de AENOR, que es una asociación española, ISO, digamos, que es internacional. Y AENOR es una asociación española que certifica, acredita y normaliza, pues, diferentes productos, sistemas de gestión o servicios. Y yo creo que nos hemos encontrado, en muchos casos, ver, por ejemplo, pues, en la carne del McDonald's, que esto lo hemos visto en anuncios y lo vemos, quizás, los propios envases de las empresas que tenemos allí, o en el mostrador, quizás, puesto en la columna, para que se vea que esa carne cumple con unos estándares de calidad. Que quizás podríamos decir, pero esa calidad, bueno, en base a qué, ¿no? Pero, bueno, está certificada. Y así, así aparece. También, hoy quería poner ejemplos, pues, del supermercado, en la lata de atún, certificar la calidad de ese atún o en la hamburguesa, de igual modo, pues, bueno, para que sepamos que eso ha seguido una revisión que no es, que ya sabemos que la comida no está puesta ahí como tal, sino que ha sido revisada. Y no sé exactamente qué indicadores son los que siguen, porque me parece que no son públicos o quizás pueden ser de difícil acceso. Pero, bueno, digamos que a esos estándares será tan sencillo como decía, como hacer un check, y que ir certificando que cumple con esos mínimos para ponerse a la venta. Más ejemplos que os quería enseñar es de esta página web, de una asociación de personas con diversidad funcional, y en el apartado de gestión de la calidad, esta es una captura de pantalla que quizás era a la página web, tenía que ser certificado. Y pone, ah, no, y aquí es un chiquillo que no se ve, pone ISO 9001, porque estamos hablando de algo vinculado a la educación, por eso es el 9000. Y, si no me equivoco, tenía también las letras de ESP de España. Como decía antes, las letras determinan desde qué país se estaba preguntando esa acreditación. Y ahora, pues bueno, un poco más de moda, por suerte o por desgracia, digamos, en los autobuses de Granada está el cartelito de que AENO certifica que se siguen los procedimientos adecuados para que el transporte público esté libre de COVID, esté limpio, sea un espacio seguro. Pues también lo tenemos ahí. Por eso os digo, sistemas de indicadores por todos sitios, a las puertas. Y pensamos, bueno, y entonces, pues, ¿cómo se elaboran? A ver, déjate ya de decirnos ejemplos. Vamos a ver un poco en qué consiste esto. Bueno, os digo que, sobre todo, antes de poner un indicador para medir algo, Juan hacía mucho hincapié en que para medir algo tenemos que determinar la calidad. Es decir, ¿qué entendemos por calidad para evaluar un producto, un servicio o una gestión? ¿Vale? Siempre tendremos que tener eso en mente. La calidad que esperamos o la calidad que se desea. En primer lugar, tenemos que establecer indicadores que sean relevantes. En relación, como os digo, si sea expresada a la calidad del producto. Os voy a decir un ejemplo azul, pero mira, por ejemplo, tengo aquí un caramelo y queremos determinar la calidad o el indicar, algunos indicadores para evaluar si este caramelo es de calidad o no. Un indicador relevante, nos vamos a poner, por ejemplo, exposición al sol, se derrite. Eso es relevante para un caramelo. Sabemos que un caramelo al sol se derrite. Quizás un indicador sobre qué ocurre en la exposición al sol estará más vinculado a productos inflamables. Quizás no es relevante para un caramelo. ¿Vale? Tenemos que saber qué indicadores pone relevantes y relacionados con el producto o con el servicio que evaluamos. Y así, con otro ejemplillo así de andar por casa, pasamos al apartado de que sea incomprensible. Y os pongo, pues, otro ejemplo. Tenemos aquí una botella de agua. Un indicador comprensible es, vamos a evaluar que esta botella sea siempre del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo color. Nos vamos a poner un indicador que nos cause dudas, que no nos lo comprendamos. Es decir, la botella es azul con matices morados según el sol que le dé, la luz neutra o la luz blanca que sobre ella. No, el indicador será botella azul oscura. Sí o no. Y vale, sencillo como hacer un check. Entonces, ¿qué tenemos, qué sabremos de esa botella? ¿O cómo sabremos evaluar esa botella? ¿O acreditar la calidad que esperamos tras su producción? Y sabremos qué vamos a evaluar de manera comprensible. En este caso, que sea azul, que no nos cause dudas ese indicador, pero tengamos muy claro lo que es. De manera también que si yo leo ese indicador, pueda determinar sí o no, pero si lo lee otra persona, por ejemplo, lo lee Juan, que también pueda valorar cómo es esa botella en función del sistema de indicadoras que yo le dé. No tiene que causar nunca confusión y llega a ser muy comprensible. También esos indicadores, como ponía aquí, tienen que ser viables, que puedan ser evaluados, que pueda que su valoración sea posible. Y estable, sobre todo estable, que si yo quiero medir diariamente la calidad de un proceso de fabricación de una botella, del color de una botella o del tamaño de un caramelo, ni la botella ni el caramelo, pueden variar de color, de forma o de tamaño, porque entonces no se puede hacer un seguimiento y no se puede comparar. Sabemos que para la idea de evaluar y evaluar la calidad de algo, pero la calidad de algo siempre tiene que ser la misma o se espera que sea la misma. Entonces, tiene que ser estable. Ese indicador no puede variar, tiene que ser siempre el mismo. Entonces, en primer lugar, ¿qué deberíamos de hacer para evaluar un producto, un servicio y para realizar un sistema de indicador? Para definir el problema que queremos evaluar, saber ese interrogante que decimos que enlaza justo con el segundo, que es planteamiento de interrogantes. Yo quiero medir algo y parto de un problema, de un problema previo que ahora os voy a poner varios agentes y creo que nos va a quedar más claro, ¿vale? Cuando nos planteemos los interrogantes, no debemos de irnos con la rama. Como nos decía Juan antes, cuando hacemos el objetivo de la investigación, no podemos poner 15 objetivos, intentamos poner 2, 3, 4, mucho, ¿no? Que vayan al grama, objetivos que vayan al sistema en cuestión, que ahora no vayamos con la rama y sobre todo que no se solapen unos con otros, que parezca que digan lo mismo. No, un indicador tiene que medir una cosa, otro tiene que medir otra, no tiene que haber lugar a dudas sobre nada. Y también, en último lugar, para revisar ese sistema de indicadores, para precisamente identificar ese indicador y ver cómo podemos verificarlo, cómo se va a evaluar. Entonces, a ver, después vienen los ejemplos que os quiero mostrar, pero en primer lugar os quiero decir las ventajas que tienen los indicadores de cara a los procesos de fabricación, como veíamos, o la acreditación de la calidad de la universidad, por ejemplo, pero también de cara a nuestras investigaciones, ¿vale? Un sistema de indicadores nos va a aportar información válida, porque el indicador mide lo que es, mide lo que mide, y como decía, no nos vamos con la rama, ¿vale? Permite realizar comparaciones, como decía antes, si yo quiero medir la calidad del proceso de fabricación de una botella, siempre tiene que ser estable ese indicador y ese proceso de fabricación, para que yo siempre pueda determinar la calidad del producto y compararlo en otros contextos y en otros momentos. También son objetivos, ¿por qué? Porque no cabe lugar a dudas, si esto es blanco, esto es blanco. Y mi compañero que lo evalúe, como el indicador está tan claro, no cabe lugar a dudas, siempre va a ser blanco. No puede ser, bueno, es que podría ser aquí, ¿no? ¿Qué es lo que es? Y ya está. Y a la vez no entra en juego el juicio de valor del evaluador, simplemente, no, ahí no hay juicio de valor ninguno, simplemente se observa y se determina de manera objetiva. Facilitan también el consenso y dan credibilidad y transparencia. Porque, como decía, algo más claro que poner sí o no a un producto o a un servicio, por ahí va lo activo. Los ejemplos que os quiero mostrar van relacionados con publicaciones científicas que hay a día de hoy en revistas de impacto, en website o al COVID, por ejemplo, ¿vale? Y os lanzo esta pregunta, ¿sabíais que podemos publicar sobre esto? Que esto lo aceptan las preguntas, o las preguntas, las revistas científicas. Pues bueno, sobre esto es un hilo con el que podemos ir tirando y realizar nuestra labor investigadora. El primer ejemplo que os quiero mostrar va vinculado realmente con mi ámbito de investigación, que está relacionado con evaluar aplicaciones móviles para personas con trastornos de riesgo de autista. La persona con trastornos de riesgo de autista es un, digamos que es un colectivo con unas características más particulares y veíamos que antes decía, tenemos que partir de un problema, y de unos interrogantes. ¿Cuándo vi yo qué podía realizar esto? Porque dije, es que hay un montón de aplicaciones, pones en el móvil y buscas en Google Play Store aplicaciones para personas con TEA y ahí sientas, pero ¿cuáles son buenas y cuáles son malas? ¿O cuáles están adaptadas a sus necesidades realmente? Pues yo a raíz de este interrogante o de este problema que vi, diseñé precisamente un sistema de indicadores vinculado pues al ámbito del diseño de la aplicación, el contenido de la aplicación, los aspectos pedagógicos de la misma. Entonces, pues bueno, esto sería el sistema de indicadores en sí y este cómo se evalúa, con un sí o con un no, con un check. Como os decía antes. A modo de ejemplo, vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a ver que tenemos aquí un indicador vinculado a la seguridad. Protección de datos, permiso de instalación, control parental. Vamos a ver que cuando se publica sobre esto, se habla sobre esto, hay que dejar muy claro qué es lo que evaluamos. ¿Vale? Puede ser, no precisamente, tenemos un indicador de seguridad, pero tenemos varios subindicadores que vamos a evaluar de manera más clara para no interpretar seguridad de una forma o interpretar seguridad de otra manera. En cuanto a seguridad, pues yo ponía aquí que todas las aplicaciones o los videojuegos o, por ejemplo, sigue un sistema PELI, que es el mecanismo de autorregulación diseñado por la industria para dotar a los productos de información sobre la edad a la que está destinada ese producto, la edad adecuada. Y a menudo vemos 3, 7, 12, todo es la edad a la que está destinada. Pues en relación al ámbito de la seguridad, yo diseñé varios, que era protección de datos. Es decir, todas las aplicaciones deben de asegurar la seguridad de sus datos y yo te he indicado si valorará si la A cuenta con mecanismos que garantice la confidencialidad y la privacidad. ¿Lo cumple? Pues le ponemos un check al 1. Permiso que solicita. Hay aplicaciones que solicitan permisos excesivos tomados en un colectivo con necesidades educativas especiales y que a menudo son menores, ¿vale? Las aplicaciones que yo evaluaba a menudo son para niños. A ver esos permisos que piden, ¿qué son? O en qué se basan. También que la aplicación tuviera un control parental. A menudo, pues había algunas que para entregar los ajustes de control parental que pedía una contraseña, por ejemplo, ¿vale? Pues vinculado a eso está relacionado este indicador de control parental. Pero, como ven los indicadores, se ponen con una abreviación aquí al principio o unos números, ¿vale? Para que sepamos un poco, aparte de la definición del indicador, a qué nos referimos. Y el último subindicador de la categoría de seguridad era el bloqueo de compras integradas, ¿vale? Que a menudo, para pasar los niveles hay que comprar los siguientes niveles, pero que esa compra, si tiene que estar, que esté bloqueada. Que los niños no puedan directamente estar comprando. Como digo, son cosas muy obvias, pero que a menudo no se dan. ¿Qué más ejemplos quiero poner de sistemas de indicadores? Bueno, pues bueno, ya veíamos el mío, que evaluaba aplicaciones móviles. Pues ahora aquí os quiero enseñar otro de un artículo centrado en la curación de contenidos en periodismo. Indicadores y buenas prácticas. La curación, ¿vale? Para que sepamos un poquito lo que es. Es una técnica que permite encontrar información relevante, veraz e interesante para el periodismo. ¿Vale? Que artículos que le damos sean veraces y sean relevantes. Que no sea cualquier estuntería, que no sirva para nada, ¿vale? Ni que sea fiable. Pues aquí, este autor diseña un sistema de indicadores para evaluar, como digo, los contenidos de calidad en periodismo. Tiene una dimensión de contenido y una dimensión de curación. Indicadores, número de contenidos, rango temporal, procedencia. Y bien, subindicadores a su vez. ¿Vale? Aquí vemos. Ahora os voy a poner un ejemplo un poquito más desglosado de la autoría. Pues mire. ¿Vale? Para que sepamos. El indicador es ese, pero siempre tiene que haber una definición previa que nos ubique y que no nos cause esa duda de, pero esto que es lo que mire, siempre tiene que estar esa definición. ¿Vale? En este caso yo quería especificar la autoría de la curación, la autoría, pues, de ese artículo. Lo define, este parámetro analiza si existe una autoría declarada del producto. Veíamos que teníamos dimensión curación y el subindicador, autoría de la curación. Y se hace una pregunta, se tapa un tiro. Se hace una pregunta y dice, ¿es visible la autoría del producto? ¿Vale? Para que nosotros observamos por dónde van los tiros para responder a este indicador, si sí o si no. Por ejemplo, este artículo lo evalúo de la misma forma que yo, con un sí o con un no. Y vemos un ejemplo de un artículo que se llama, pues, mientras dormía, publicado en esta fecha, por Paolo Fava. Y le pone en este indicador, indicador de uno, un punto. ¿Por qué? Indica esta en un letr, diaria de curación de contenidos, explica claramente su autoría a cargo de Paolo Fava. ¿Vale? Aquí tenemos muy claro qué es lo que mide, cómo lo mide y vemos un ejemplo para saber responder a ese indicador. Otro ejemplillo que he ponido por aquí es de estos autoros de Recal y Magía, que lo que quieren es evaluar plataformas virtuales. Plataformas virtuales como Moodle o Swap, que ya sabemos que con ellas trabajábamos hace algunos años aquí en la universidad. Bueno, pues, ellos se centraban en esta serie de indicadores, divididos por bloques o por dimensiones, como veíamos antes. Y cada uno con sus indicadores. Vamos a evaluar una plataforma web de trabajo conjunto, en una asignatura, con compañeros, con profesores, que tengo que subir trabajo, que tengo que subir tareas. Pues, bueno, vamos a ver cómo de buena esa plataforma. Previamente, recordemos que tenemos que tener claro qué es la calidad. Entonces, en la introducción de todo artículo vinculado a esto, se va a hablar de qué se quiere evaluar, la importancia de por qué se quiere evaluar, de por qué esto tiene que ser evaluado y por qué hay que cumplir con unos estándares de calidad. Bueno, pues, aquí vemos eso, como decía, menú y botones de navegación accesibles, notificaciones de sucesos, todas estas cosas las vemos también en Prado actualmente. Herramientas flexibles, que sean fáciles, que nos ayuden. Y el ejemplo que os pongo de algunos de los subindicadores más concretos, pues, son los que hay de la plataforma que parecen adecuadas, la plataforma que me permite conocer los datos de visita del alumnado, considero que la plataforma mejora la calidad de la enseñanza. Pues, bueno, por aquí van algunos ejemplos de indicadores vinculados a la evaluación de plataformas web, en este caso. Otro ejemplo de artículo vinculado a sistemas de indicadores, pues, estos autores lo que hacen es que quieren evaluar la sostenibilidad de universidades ecuatorianas. Sostenibilidad en base a tres aspectos, sostenibilidad ambiental, económica y social. Estábamos viendo que antes los indicadores que os mostraba puntuaban con uno o cero y poníamos a escuchar si lo cumplía o no, pero hay distintas formas de que un indicador esté desarrollado. Por ejemplo, en el ejemplo, sostenibilidad ambiental, ¿vale? En cuanto al consumo energético, al de agua, estos son los que voy a mostrar ahora, el ejemplo que dice, el indicador, consumo energético. Como la sigla o la forma de localizarlo, pues, 7, 3, 7, A. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Ahora ya nos da uno o cero. Vamos a ver ese consumo energético con la cantidad de kilovatios, la o mínimo, la cantidad de kilovatios máximo histórica consumida. Y en función de esta fórmula que aquí encontramos, tenemos una escala que nos determinará, pues, si ese consumo energético es excelente, bueno, aceptable o deficiente. ¿Vale? No siempre tiene que ser uno o cero, sino que se puede partir de una fórmula. No tiene por qué ser una ecuación compleja de muchísimo menos. Ya estábamos viendo que son cosas muy sencillas a priori. Y nos dice, pues, bueno, en función de este sistema indicador ahora, si es excelente o bueno, aceptable o deficiente, como os decía. Otro ejemplo, está un poco vinculado con mi temática que os he enseñado antes. Estas autoras lo que evalúan son la calidad de aplicaciones de lectura para niños. Igualmente, pone no o pone sí si lo cumple o si no lo cumple. Tenemos diferentes dimensiones o diferentes bloques, como veíamos antes, dimensión forma, dimensión contenido. Este sistema indicador es el más largo, ¿vale? Pero he puesto esto más completo para que lo vayan. Y subindicadores. Disponibilidad para diferentes sistemas operativos, disponibilidad en diferentes sitios. El ejemplo que os pongo aquí, en cuanto a disponibilidad, pues, nos viene una definición. Que si están disponibles para Android, están disponibles para iOS o para Windows. Si, a ver, aquí tenemos disponibilidad en diferentes sitios. También tenemos otros indicadores venidos un poquito más abajo. Si la aplicación está en diferentes idiomas, por ejemplo. Y hasta aquí, bueno, los ejemplos que quería mostraros, ilustraros un poquito con estos sistemas de indicadores y, sobre todo, destacaros que sobre esto se puede publicar, sobre esto se trabaja actualmente y está bien visto en la comunidad científica, siempre que haya una buena validación de sistemas de indicadores. Los sistemas de indicadores se evalúan, pues, igual que un cuestionario, digamos, de manera similar mediante un juicio de aspectos, por ejemplo. Y, por ejemplo, con el índice de correlación infraclase, ¿vale? Así que, no solamente decíamos sistemas de indicadores, nadie me lo revisa y ya. No, las cosas no tienen que caer en saco loco en todo de esa forma. Ese sistema de indicadores tiene que ser validado y evaluado. Así que, bueno, chicos y chicas, por aquí lo que quería mostrar. Claro. ¿Tenemos dudas? De nada. Gracias a vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Ha quedado todo muy claro, Carmen. No hay ninguna duda. Estupendo. Mejor. Creo que había dicho Daniel que teníamos que salirnos nosotros. Vale. Autodespedirnos, ha dicho. Estupendo. Pues, bueno, os decía al final de la presentación que si tenéis cualquier duda o que de esto os echamos una mano con algo, pues, ponía el correo nuestro, de igual modo, os pongo yo por aquí en mí en el chat, y, ya es cierto, ya alguien está a ayudar a lo que necesiteis, y a la mano, porque sobre esto se publica, y además entrevistar el impacto que no se ha fallo. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Luis.